Sigue grabando a este muchacho, pero esto es... Haga el trabajo, oiga, oiga Aquí en Tele, aquí en Tele... Eso no va a dar un... En Tele Medellín es un día más que genial Con esos protagonistas que hacen bien y no hacen mal Cuénteme pues usted llega, como amaneció de linda Este día tan hermoso a su corazón que brinda Y esos ojos que ella tiene, y mi Dios como la hizo Le brillan esos ojitos, también ese pelo liso Ay bendita y me canté, y en el mundo está la misa Gracias Tele Medellín Pues me voy y ya es deprisa